La cortina, señores, escuchen esto y a ver si los orienta. A ver, por favor. Sí, sí, el señor Mochín Marafiotti. Gracias. Gracias. ¿Cómo te va? ¿Viste cómo te anuncié con tu compañera de siempre esa musiquita? Qué maravilla, gracias. Qué lindo. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Bailamos? No, es una broma, es una broma. ¿En serio? Sí, no, en cámara no, después arreglamos. Toma asiento, sentate, vení. Qué maravilla, esa música que ponés siempre vos. Pero sos muy joven vos. Cuarenta y cinco años. ¿Cuarenta y cinco años tenés? Yo imaginaba, no sé, a tu papá que viniera. ¿Parece esa música de qué década es? De la década del 50 y 66. Claro. Yo estoy enterado, me han contado. Yo no tengo veintisiete años, no, no. Es maravilloso eso que vas a poner. Sí, es, es. ¿Cómo se te ocurrió hacer ese revisión? Como un jueguito, Huguito. Como un jueguito. ¿Hacer las cosas como un jueguito? Claro. Jugando, simplemente. Jugando. Y, claro, era un coleccionista de los discos de las décadas del 50 y 60. Sí. Y hace seis años comencé a trabajar con esto y, bueno, el público se fue acercando, acercando. Jugando, jugando, el público se fue acercando. Así es. A vos te gusta jugar, ¿no? Sí, algunas cosas. Sí, claro. No, por ejemplo, el juego así de mesa, todo eso, no, eso tiene sentido. No tengo tiempo. ¿Qué tiempo? Ah, no. No, estoy todo el día en la radio. ¿Todo el día en la radio? Sí. ¿Hacés todo ahí? Sí. ¿Y qué tal, cómo te va? Bien. ¿Y sale al aire todo o no? No, todo no. Sale al aire dos ediciones diarias, pero el resto del tiempo lo paso ahí. ¿Dos ediciones diarias? ¿Dos veces por día? Dos veces por día. ¿Todos los días? Todos los días, menos sábado, que lo hago ya cuatro horas. Cuatro horas seguidas, de una a cinco de la tarde. Se te va a caer todo el pelo. Ya se me está cayendo. Ya cayendo. Vos sabés que es famoso eso, ¿no? ¿Sabés? Ah, ¿vos sabés eso? Sí. Sí, claro, por eso se cae el pelo. Por eso dicen cuando dicen, los pelados son terribles. Es porque se les cae el sarrevés, ¿no? Es que son pelados por ser terribles. Qué lindo. Yo tengo todo el pelo. Sí, por eso. Sí, no. Soy casi virgen. Una vez sola hice radio. Casi virgen. Una edición. No, una vez sola. Sí, radio, sí. Pero una edición. Sí, a mí me gusta que me vean. Ah. No sé. No sé. Bueno, contanos. ¿Qué haces? ¿Qué pasa? Paso toda la música de las décadas del 50 para recordar, pero lo más subjetivo de todo esto es el enganche que tienen los chicos, ¿no? Los Menores, con esta música que es realmente... que tiene un gancho muy especial, realmente. ¿Con los menores? Con los menores. Menores de 12 años. Epa, epa, epa. Menores de 12 años. No sé. Yo tanto no. Una vez tuve un problema, pero... Bueno, no, pero ellos... Tenía 17, tenía. Ya no era tan menor. No, y por eso. Ay, no sabés lo que era. Bueno, no. No voy a contar. Y ellos se enganchan. Se enganchan, claro. Se enganchan, claro. ¿Y gente grande también? Claro, por supuesto. La gente grande recuerda momentos muy especiales de su vida. Seguramente. A través de la música. Vos se los revisionás. Sí. Sí. Bueno, ¿y qué títulos buscan? ¿Qué más les gusta? Y, por ejemplo, si hablamos de tropicales, les encanta el empujoncito. Un empujoncito al carro. Un empujoncito al carro. Sí, claro. Tiene que decir algo del carro, alguna cosa. Del carro. También un gran éxito del año 61, que se llamaba Por un maní, donde decía, tengo una bolita que me sube y me baja. Que me sube y me baja. Tengo una... ¿Qué tenés? Una bolita que te sube y te baja. Yo no. Pepe Reyes, que lo cantaba. Pepe Reyes, ¿tienes? Pepe Reyes. Una bolita. ¿Y qué hace? Café con cero, ¿se exhibe? ¿Se puede ganar la vida con esto? Claro. Y después estaba la... Realmente un caso notable ese. Ahora, ¿y sigue así nomás este hombre? No, sigue, no sé. Sigue, no. No, no se hizo ver, no. Pero el éxito quedó. El éxito quedó, claro. El éxito quedó. El éxito quedó. Y decís, ¿lo van a operar o qué van a hacer? No sé. Ya eso... Ya no me van a poner... ¿Quieres? ¿Te Pepe Reyes es amigo tuyo? Sí. ¿Fueron pareja o no? No, no, no. Por favor. No, no. No, porque me llama la atención que estés tan enterado. No, no, no. El éxito. El éxito que... Sí, me imagino. Debe ser un éxito. De imaginarse, ¿sabes? Puesto ahí adelante, ¿ah? Y lo podríamos traer acá un día que muestre. También está el éxito de la Burundanga. Zongo le dio a Borondongo. Borondongo le dio a Bernabé. Bernabé le pegó a Muchilanga, le dio a Burundanga, le hizo la pieza. Todos hombres son. ¿Estabas ahí en la fila esa? No, no. Es un éxito. Es un éxito esta. Es un éxito de la década de... Y me imagino. Eso es... ¿Borundanga le dio a quién? Zongo le dio a Borondongo. Zongo le dio a Borondongo. Zongo le dio a Borondongo. Borondongo a Chocho, ¿ah? Después le dio a Bernabé. ¡Ay, después Bernabé! Bernabé le pegó a Muchilanga. ¿Le pegó? ¿Por qué le pegó? No sé. Le dio mal. No, no, satisfizo. No, no, satisfizo. Ah, no. Eso hablando de tropicales, Hugito, pero... Sí, claro. Si hablamos de rock and roll y los inicios del rock and roll... Ah, estos son... Estos son furiosos. Furiosos, en la década del cincuenta. No, rock pesado. Es el rock aquel. El rock de la década del cincuenta. Que yo lo había enseñado también. Jerry Lee Lewis haciendo, por ejemplo, grandes bolas de fuego. El gran éxito de Jerry Lee Lewis hizo en la década del cincuenta año, mil novecientos cincuenta y siete. ¿Y dónde está? En el Instituto El Quemado, está ahora. El gran éxito de él se llamó grandes bolas de fuego. ¿Eso fue un gran éxito? Un gran éxito. Un gran éxito. ¿Ah, sí? Claro. ¿Y qué pasó? ¿Cómo está el señor? No sé cómo estará ahora en una película. Es un bonzo. Ahora es un bonzo. Hizo la carrera de bonzo. Grande bola de fuego. ¿A quién se le habrá ocurrido esa letra? A Jerry Lee Lewis. ¿Qué es Jerry Lewis? Jerry Lee Lewis. Ah, Jerry Lee Lewis. Un rockero. Nada que ver con Jerry Lewis. Ah, no. Me pareció. Otro. ¿Cómo se le habrá ocurrido? Vaya, ¿sabes? Manoteó... Claro. Algún título perdido por ahí, manoteó y tú también. Entonces hablamos de tropicales, hablamos de, por supuesto, de rock, y si hablamos de boleros. No, no, no. No. O sea, me pongo loco con el bolero. El gran... El gran... ¿Por qué se perdió el bolero? Así me mochingué. ¿Por qué se perdió el bolero? Y se perdió porque... Fíjate vos. Porque la gente... No se perdió. La gente se conocía más. No se intimaba más. ¿Cómo? Se conocía hasta, no sé, hasta los lunares se notaban bailando. Es verdad. Y fíjate vos... Pero vos la estás recuperando, ¿no es cierto? Claro, porque vos no podés dejar de olvidar un tema... ¿Cuál? ...fundamental de la década del 60, años 60. Sigamos pecando. ¿Por qué no hablamos de jardinería? ¿Por qué? No. 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 No, no, no. ¿Te pones nervioso? Me pongo nervioso. ¿Te excitás? Me excitás. ¡No! No, bueno. Bueno, contame un poco. ¿Vos estuviste haciendo carnavales? Sí, por suerte y con mucho suceso. ¿Qué así que vendías papel picado? No, no, no. ¿Qué hacías? Organizamos la fiesta. ¿Que no te dieron la concesión? ¿Qué pasó? No. Organizamos la fiesta en el Club Comunicaciones. Tres bailes de carnaval donde asistieron cien mil amigos. Realmente una emoción. ¿Cien mil amigos? Para mí será por siempre algo para recordar. Ni una amiguita, todos somos. No, amigos y amigas. Organizás bien, vos. Y chicos, chicos. Te imagino lo que fue eso, cien mil hombres. ¿Y qué pasión no estaba yo? No sé, no fuiste. No llegó tu invitación. ¿Vos no subiste? No me llegó tu invitación. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? No sé, yo la mandé al canal. Lo que pasa es que no entiendo... ¿Vos mandaste a alguien me la... José, averiguame qué pasó con mi invitación del carnaval. ¿Cómo era la invitación? ¿La tarjeta? Rosa. Rosa. Rosa, este... ¿Qué pasó? Y bueno, linda, delicada, muy delicada. Sí, me imagino. Bueno, y contame. Decía carnaval. Sí. Ah, ya. Ay, claro. Simplemente. Bueno, ¿y cómo fue el carnaval? Muy lindo, muy divertido. Disfrazados, muchos disfrazados. Sí, claro. La gente se disfraza en carnaval. Sí, sí. El de oso. El de... Sí. De osos. Muchos osos. ¿Osos? Osos, sí, sí. ¿Por qué osos? Y no sé, pero... Y alguna ardillita ya no había. Yo me hubiera invitado. No, no. Hormiguita viajera. Hubo hormiguita. ¿El oso con la hormiguita? Hormiguita viajera. Pero uno estaba en un lado y el otro en otro. Sí, sí. El oso con la hormiguita. Pobre oso. No. Bueno. No, gracias. No, gracias. No, gracias. Sí, no, que gracias ni gracias. Bueno, ¿con quién vivís? ¿Con 100.000 amigos vos? No, no, no. ¿Con quién? Solito. Vivo con mi familia, mi familia. Mi familia. ¿Tu mamá, tu papá? No, no. Mi mamá y mi papá fallecieron. No, y lo siento. Bueno. Gracias. Yo vivo con mi señora, María Graña. Tengo a mi hija mayor de 20 años. Dos... ¿Estás casado? Por supuesto. Por supuesto. Francisco de tres años. María Felicitas de dos años. Y los trillizos de mi María, que tienen en este momento diez años. Somos seis y nosotros dos ocho. ¿Seis hijos tenés? Seis. ¿Hay días que no trabajás vos? No, todos los días. ¿Tricistas tenés? Claro. No, no, no son míos, son de María. Del matrimonio anterior de María. Ah, ah. Que viven con nosotros. Entre dos hicieron... Ah, claro. Entre vos y el otro señor hicieron trillizos. Claro. No, yo no tuve nada que ver en esto. Yo vivo con mi familia. ¿Cómo hicieron? Ahora está nuevo, la ciencia se va a volver loca. ¿Cómo hacen? Yo me encontré con trillizos en mi casa. Pero no tienen nada que ver conmigo. Ah, de golpe aparecieron los trillizos. Los quiero con locura, los amo. ¿Y qué come? Son mis hijos. ¿Papel carbónico come? No, come bien. Mucho. No, el padre, le digo, ¿cómo hace trillizos? Ah, no sé. No sé. Y vos, ¿tos capaz de hacer tres? No, yo los hago por separado. De a una. ¡Ah, ya! Sí, de a una, ¿sí? Ya. De a una. Bueno, y que... Así que tu señora es María Graña. ¿Eh? ¿Tu señora es María Graña? Sí. ¿Te asustiaste? No, no, no. Este... ¿Y qué, qué canta esa? Encima canta bien, ¿no? No, 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 no. Ahora ella canta cosas más modernas de tango. ¿Vos que la boicoteás con las cosas así? No, canta el tetote con tango. Me imagino que se llevan como la peste. No, muy bien. Que te ve, se va muy mal vos. Muy bien. No, 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 vos te llevas muy mal con tu señora. ¿Y cómo? Y vos le hacés la contra, ¿le pones música desde antes? No, música es toda. Toda es música. Toda. Si no, no podríamos escuchar hoy a Johan Sebastián Bajo, a Wagner. No, no podemos escuchar eso. ¿Y lo bailaban en los carnavales? No, eso no. Por supuesto que no, pero la música es música. Es música. Pero no vas a decir que hiciste los carnavales con Bach. No. Y estaría bueno, ¿eh? ¿No te parece? Y si en una de esas se me hubiera ocurrido hacerlo con los swingles singles haciendo Bach, lo bailábamos. Sí, no, pero pará, los derechos, pará. La idea fue... No, 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 es tuya, es tuya. Bueno, decime una cosa. Ella hace gira, tu señora. Hace gira, hace gira, sí. El fin de semana. ¿Y qué haces en soledad? No, no estoy nunca en soledad. Yo nunca estoy solo. ¿No? Nunca estoy solo porque tengo mis hijos o porque cuando... ¿Vos los usás como un escudo a tus hijos? No. Sí, la primera es poner los hijos y el trabajo. ¿Por qué no pones un argumento sólido, eh? Amo a mi señora. Sí. La amo totalmente. Este es sólido. ¿Y quién te dice que no la ames? Pero la amo, la amo. Me siento muy bien. Bueno, pero en la radio, ¿te puede acompañar en la radio? ¿Me acompaña? No, yo digo... ¿Pero yo me acompaño ella? ¿Sabés por qué te lo digo? Me gustaría que me revisiones. ¿En la radio? ¿Y si hay lugar? ¿En la radio? No se va a armar escándalo en la radio. Lo que pasa, Augusto, que yo cuando voy... Yo creo que vos sos una autoridad en revisión. No, no, no. No, no, no. No, 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 pero... Mochín, Mochín. ¿Por qué te dicen Mochín? Mochín, ¿de qué vienes? ¿A Mocho? A mi papi le decían Mocho. Exactamente. Muy bien. Algún día tu familia te va a pedir rendición de cuentas. No, porque... Sí, vos. Cualquier problemita, mi señora, mis hijos. Ahora a tu papá le decían Mochos. No, 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 porque en Tucumán, donde él nació, se le decían Mochos a los que tenían como vos rulitos en la cabeza. ¿Rulitos en la cabeza? En Tucumán le decían Mochos. Son raros, Tucumán. Sí. Ah, ¿por eso es Mochos? Claro. Bueno, entonces, ¿cómo me vas a revisionar? Mochín, en serio. No, es que yo cuando voy a la radio me entrego totalmente al programa y al público. Sí, yo me voy a entregar, me voy a entregar. No, no, pero estoy concentrado con ellos. Pero vos no ponés todo el disco 78. Simple. Vos ponés longplay, que dura media hora. Sí, claro, pero... Y una vez que pusiste longplay... No, 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 porque yo hablo entre tema y tema. No, ahí... Y la llamada... Sí, hablá, hablá. Vos hablame, no te quedes mudo. No, si vos querés hablar, hablá. En serio, te voy a acompañar a la radio. En serio, déjame, ¿por qué no? No, necesito un revisionismo, por Dios. ¿A quién le voy a pedir? A ver, decime, decime a quién le pido. Decime, decime, vos decime, ¿a quién le puedo pedir? Pero, ¿quién me invitó acá? Decime a quién le puedo pedir. ¿Quién me invitó acá? Porque digo, Mochín, por Dios, por favor. En serio, pero si no te voy a molestar. Vas a quedar sedado, bien, tranquilo. Tengo que ir a la radio, ya se me hace realmente tarde, Huguito. Te agradezco, te agradezco. ¿Es un reloj de dama? Es un reloj... Me gustan los relojes de dama. Femen... Ah, sí. Pero... Es relojito. Me gustan de dama porque lo veo más delicado. ¿Sabés que tenés unos ojos de una picadilla? ¿Sabés que tenés una sonrisa? Y una cosa de loco. Pues decime, ¿a qué hora puedo ir a la radio? No, yo ahora me tengo que ir ya a la radio. Yo voy con vos ahora. Hago el cierre y voy. No puedo, me tengo que ir. Bueno, te dame la dirección. Te agradezco infinitamente. No me agradezcas, yo te agradezco vos. Todo lo que vos has hecho por mí. No te pido, por Dios. Pero me quiero ir porque sigo tarde. Anda, anda, después ponérselo en play y ahí nos arreglamos. No puedo, no tengo que ir. No me podés ir. No, por favor, un socorro, un ese o ese. No, no, no. Me tengo que ir. Pero no te vas, ¿eh? Dijiste ocho veces, me tengo que ir y no te vas. Pero me voy. Nada, ahora sí me voy. Ustedes lo vieron, ¿no? Amenazaba irse y se quedó. Le toqué el orgullo porque era saber por dónde tiene el lado flaco. Ese es el orgullo. Entonces, ahora sí, hace lo que voy a hacer. Lo voy a llamar por teléfono y voy así, mochín, no voy nada a la radio. Desesperado me va a venir a buscar. La canaja. ¿Qué estás haciendo? José, házeme el favor. ¿Qué le quiere revistar? No es la púa, es...